Muy bien, seguimos acá en Los Leuco, está con nosotros ya el amigo, el compañero de la radio, Willy Kwan. Y en un ratito vamos a conversar con Federico Delgado, fiscal federal y Catalina Delia, también periodista. Ellos han escrito un libro muy interesante y muy crítico de la justicia en la República Argentina, desde adentro, que es como corresponde también hacer las críticas, porque así es como se hacen, con valentía y con muchísimo valor. Willy, tengo una misión para vos. Bueno, ¿qué tal? Que es... Te han dejado solo en la casa. Me han dejado solo, me han dejado solo. Ya soy grande. Ya soy grande, ¿no? Pensé hacer una fiesta, ¿viste? Cuando los papás se van uno hace una fiesta en la casa. Por eso vine sin ninguna duda. Es que yo dije, ¿tocas una fiesta a quién invito? Al señor Willy Kwan, por supuesto. Muchas gracias. La misión, Willy, es tratar de explicar un poco qué está pasando con la economía. Recién un poco lo planteaba Fernando Iglesias hace un ratito, lo decía Margarita también. Había una expectativa con este gobierno, había muchas dudas con el gobierno, pero había cierta expectativa de que la situación económica, más o menos a fin de año, la iban a tener controlada. Está llegando el fin de año y tenemos muchas dudas de que eso sea así. ¿Cómo está la situación? Bueno, es obvio, digamos, el presidente, por una serie de motivos, algunos que se explicaron aquí, eligió un modelo gradualista para salir de una crisis. Que yo no creo que era una crisis terminal como la que efectivamente explotó con De la Rúa. Es decir, hoy la Argentina tiene cuestiones que son muy distintas de aquellos años. Entre otras cosas, existe la Argentina rural. Hoy Argentina tiene 130 millones de toneladas de granos todos los años. Pensá que en la época de De la Rúa eso era 30, 40 millones. Es decir, esa cuestión de que explota el dólar y es todo un desastre, eso realmente tampoco era la herencia que recibió Macri. Efectivamente recibió un tremendo desajuste fiscal y a mí me da la sensación de que el presidente eligió efectivamente un camino gradual. ¿Qué quiere decir en castellano un camino gradual? El presidente no quiso hacer una superdevaluación. ¿Qué es lo que en general hicieron los presidentes peronistas habitualmente después de gobiernos radicales? Por supuesto porque la situación fiscal había llegado a un extremo y entonces Menem, Dualde de alguna manera devaluaron fuertemente. Menem también intentó el gradualismo, chocó contra la realidad y después finalmente tuvo su propia situación casi de hiperinflación que tuvo Menem. Todo eso hoy obviamente no está en el riesgo, pero la cuestión es que la solución gradual que eligió el presidente tiene finalmente efectos graduales. Algunas cosas de la economía mejoran un poquito. Hoy por ejemplo me decían la venta de chapa, que es importante para el tema de maquinaria agrícola, construcción, un poquito empezó a recuperar. El famoso brote verde. No, no es brote verde porque se había caído, suponete, de 200.000 toneladas a 150.000, ahora está en 175.000. La industria de la alimentación todavía está parada. Datos que tenemos de shopping, por ejemplo, ya de octubre y noviembre, todavía no están publicados, pero aquí los tenés como primicia, digamos, no anduvo bien la venta en el comercio, tampoco en octubre, tampoco en noviembre, digamos, se facturó en pesos menos que la inflación. Pero bueno, digamos, en alguna medida esa elección que hizo el presidente de no hacer el ajuste a la Argentina, que es con una fuerte devaluación, yo soy de los que creo que el presidente eligió no devaluar, porque, digamos, se abrió el cepo de manera tal de evitar que el dólar fuera más caro que lo que de verdad dejó Cristina. Cristina prácticamente dejó un dólar de 14, 14.50 y el cepo se abrió en 13, digamos. Es cierto. Vos decís, ¿tenía que irse a 40 pesos el dólar, como le ocurrió a Dualde después de De la Rúa? De ninguna manera. Pero algunos creen que tal vez habría que haber hecho una devaluación más profunda para hacer el ajuste fiscal. El presidente dijo, no, vamos a hacer el ajuste fiscal como corresponde, si querés, como dicen los libros. Aumentemos las tarifas, bajemos los subsidios, tratemos de bajar los costos, pero eso en la Argentina no es tan fácil, digamos. Ahora, explícame esto, Willy, porque me hablas de gradualismo. Y eso no se pudo. Entonces, llegamos a fin de año y efectivamente se evitó la super devaluación, pero aumentó fuertemente el déficit y estamos jugados a vivir de prestado otra vez. Yo soy de los que creo que el año que viene va a estar la guita. Y entonces soy de los que creo que lo más probable es que a Macri le vaya bien en las elecciones del año que viene. Pero hoy en la economía lo que se empieza a hablar es, bueno, fenómeno. Y después de las elecciones, ¿qué hacemos en el 2018? Entonces estamos como toda la vida en la Argentina. Lo que se está discutiendo es, che, va a haber una nueva devaluación y esa devaluación va a ser antes de las elecciones o después de las elecciones. Habitualmente los gobiernos devalúan después de las elecciones, porque naturalmente no se ganan las elecciones. Ahora, para que eso ocurra, tiene que haber financiamiento. Y apareció Trump. Entonces, ¿qué quiere decir que apareció Trump? Y bueno, quiere decir que, por ejemplo, desde que vino Trump, los bonos argentinos perdieron prácticamente 10 dólares. Entonces la tasa de interés es dos puntos más. Los bonos argentinos que estaban al 6%, ahora están al 8%. El dólar. En la Argentina todo el mundo quiere que suba el dólar, porque si no el dólar barato, Chile, toda esta historia. O sea, todo el mundo quiere que suba el dólar hasta que sube el dólar. Y resulta que el dólar empezó a subir un poquito. De a poquito. Y ya el dólar hoy cotizaba a 16, 16,10. Y en Argentina que suba el dólar. Genera nervios. Y porque tiene mucho que ver con los precios y la inflación. Y no te olvides que el plan del gobierno es que el año que viene los salarios suban más que la inflación. Básicamente que los salarios suban más que el dólar. Entonces, en un escenario donde no sabemos cómo termina el efecto Trump, bueno, se agrega una incertidumbre más. Y yo creo que todo eso está jugando en inversiones que obviamente vienen más lento de lo esperado, en rentabilidades. Diego, el impuesto a las ganancias verdadero sobre las empresas en Argentina, sobre las pymes, sobre los grandes, sobre los chicos, es 50%. Porque la tasa es 35%, pero no se permite el ajuste por inflación. Entonces vos decís, digamos, esto es lo que decía Urnequian, ¿quién va a venir a invertir para que te fumen los impuestos? Yo entiendo todo que hay muchos pobres. Ahora, cada vez hay más impuestos y cada vez hay más pobres, ¿no es cierto? Pero la realidad que eso en alguna medida yo creo que está afectando la inversión, las mejores condiciones salariales, e incluso al sector de la economía que puede consumir, bueno, tampoco le bajan los impuestos. Y eso me parece que es lo que está jugando. Así que yo creo que, bueno, digamos, la mayoría de los economistas dicen que la economía el año que viene va a crecer, ahora plantean que tal vez no va a ser un crecimiento de gran sensación térmica, pero seguramente va a ser difícil encontrar un primer semestre peor que el primer semestre del 2015. Así que puede ser que en el año electoral eventualmente eso le juegue a favor al presidente. Y bueno, si Argentina sigue teniendo financiamiento, si Luis Caputo, que es el verdadero ministro de Economía, que es el que consigue la plata... Luis Caputo es el verdadero... Bueno, es el que consigue la plata, digamos. Si ese es que yo creo que para el año que viene la va a conseguir, vamos a seguir adelante. Pero la discusión de fondo, y bueno, sigue siendo cuánto recauda el gobierno y cuánto gasta. Y el gobierno gasta mucho más que lo que recauda. Y además ha entrado en nuevos gastos. Todos que son muy, muy razonables. La recomposición a los jubilados. Recién decían el blanqueo se hizo para los ricos. Yo he sido muy crítico con el blanqueo en el tramo local. Sí, sí, sí. Porque yo creo que, digamos, se castigó de más a los argentinos que habían ahorrado en Argentina. Pero eso es una discusión aparte. Pero el blanqueo se hizo para los jubilados. O sea, no es que eso lo benefició de ninguna manera. Las retenciones se bajaron no para los ricos. Las retenciones se bajaron para las economías regionales, para los productores agropecuarios, que son los que más trabajan en este país. Entonces yo creo que ahí también hay toda una historia de slogans, de una batalla cultural que lamentablemente el gobierno no ha querido dar. Porque, bueno, el presidente no quiere los conflictos. Los economistas que han hablado toda la vida con el presidente, los economistas del sector privado, Miguel Ángel Broda, en fin, tantos otros, van y le dicen, mire, presidente, que acá el presidente dice, sí, sí, yo ya sé que hay un déficit fiscal muy complicado, pero no me hagan lío. Hay que ganar las elecciones. Gracias, Willy, por haber venido. Te despertás temprano mañana, así que te agradezco que te hayas quedado hasta esta hora.